Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Trabajo. Giselle es una mujer emprendedora que ha creado una gama de jabones curativos que ayudan a tratar diversas enfermedades de la piel. Su emprendimiento es apoyado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Veamos. Ya no quiero trabajar para el resto, ya creo que trabajé para el resto bastante tiempo. Quiero algo propio, dejar algo. Giselle está decidida. Su nuevo camino es emprender. En su vivienda ubicada en San Martín de Porres, elabora jabones que curan. Estos jabones, no solamente es para un jabón para piel normal, es para pieles enfermas, con psoriasis, de repente es pieles con vitílico. El Ganoderma lucidum, que es un hongo que viene traído desde Malasia directamente, se han comprobado las propiedades curativas que tiene. Puestos el guardapolvo, la mascarilla y los guantes, pareciera que Giselle entraría a una sala de operaciones. Sin embargo, esta mujer, sin necesidad de ser médico, química o bióloga, está a punto de crear un producto que pronto estará en boca de todos. Jabones Bermudes. Vamos a proceder con empezar a cortar por partes, partes pequeñas, esta glicerina. Y para este tipo de medidas le podemos echar una cucharadita de la espirulina y le agregamos un poquito de lo que es chocolate. ¿Para qué? Para efectos que le va a tonificar la piel. Y procedemos a vaciar. Giselle es contadora, pero prefiere emprender este negocio. Su talento, junto a las clases impartidas en el Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo, la impulsaron a seguir con sus sueños. He podido complementar conocimientos financieros, básicamente con lo que es banca. Luchar con esos paradigmas de que de acudir a los bancos es negativo, ¿no? Y poder planificar mis ingresos, ahorrar sobre todo, marketing digital. Los talleres provistos por el Ministerio de Trabajo le abrieron los ojos. Ahora Giselle genera sus propias oportunidades. Una caja en la cual no le encontraba mayor otro uso, ¿no? Entonces se me ocurrió pintarlo. Lo pinté con pintura acrílica y dije, no, esto puede incrementar el costo de mi jabón. Esto es para el Día de la Madre, pero también lo podemos, digamos, transformar de repente para la Navidad. Mi producto no se va a quedar. Tiene jabones de todos los tamaños y formas. Su inspiración fue el menor de sus dos hijos. Él ha hecho los jabones también. Entonces, él, eso es de él. Esto es su emprendimiento de él. Su familia está orgullosa de ella. Me siento orgullosa y contenta y feliz porque es su anhelo que ya siempre ha sido formar una empresa. Que siga adelante, que ponga mucho empeño, que trate de mejorar sus productos. Giselle tiene claro su objetivo. Sus pretensiones van más allá de conseguir un trabajo. Una empresa que trascienda. Ya no quiero trabajar para el resto. Ya creo que trabajé para el resto bastante tiempo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Centro de Empleo, apostó por ella. Las capacitaciones han sido determinantes en mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque prácticamente me han ayudado a salir del nido en el cual yo estaba. A dar ese paso en el cual todavía yo no me decidía. Entonces, me han servido para empoderarme en ese sentido. Si tienes tu propio negocio y quieres obtener las herramientas para potenciarlo o si eres un nuevo emprendedor, acércate al Centro de Empleo de tu ciudad y pregunta por el servicio de orientación para el emprendimiento. ¡Gracias!